Un negocio de pizzas no está vendiendo nada. ¿Y eso por qué? Ni idea. Todos comen pizza, ¿no? Pues sí, pero ¿sabes cuál es tu mercado meta? ¿Cómo? Pues todos los que comen pizza, ¿no? No, 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 no. Mira, ¿tú dirías que el mercado de Rolex es el mismo que el de Casio? No, bro. Uno es lujoso y el otro es práctico. ¿Pero eso qué tiene que ver con la pizza? ¡Exacto! Y lo mismo con tu negocio. Una pizza de 100 pesos no va al mismo mercado que una de 300. Tienes razón. Y es por eso que el primer paso para aumentar tus ventas es definir a tu cliente ideal. Y si quieres aprender más de negocios, yo te enseño. Seguirme.